Vamos a ver, hay dos tipos de ejercicios en los que coopera. El primero la habéis hecho, ¿no? Hoy, por favor, que estoy preguntando a gente, necesito un Bane, un Joker, Catwoman, también la necesito. ¿Cuáles son? Yo, Catwoman. Ella, Wonderwoman, y él, el hombre es de... Curia. ¿Quién? Curia. Puede ser uno que tiene un par. ¿Nik Furia? Pero los vuestros son de decir, soy yo de Marvel, ¿no? Pues lo vais a hacer de verdad o Vfotaka va a salir. Vamos a ver, esto tiende a infinito porque este es mayor que este, el exponente. Y este también, ¿vale? Es infinito menos infinito que una indeterminación. Van mandándole clase acá, guau. Eso va a ser legendario. ¿Qué complicado el traje, eh? ¿Dónde vais a sacarlo? ¿Os lo vais a hacer o qué? ¿O 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 lo vais a hacer o qué? Y la verdad que como no leí una lamenta... Sí, el de Batwoman, el de Catwoman es muy difícil. Pero Wonderwoman, bueno, tampoco. Ahora están haciendo la película de Superman contra Batman y sale Wonderwoman. Bueno, pero el traje de ahora es... No, es como de antiguo, como si fuera de los griegos, una cosa así. Aquí viene el truco de este. 2x cubo menos 2x cubo es cero. ¿Vale? Y queda... Menos x cuadrado menos 3x más 1. Y 2x cuadrado menos x. Como no me lo diga yo os pego. Menos 1 medio. ¿Ya está? Fuera. Y el otro tipo... ¿Borro? A mí me gustaría que lo fuerais haciendo conforme yo lo voy haciendo. ¿Y este lo has hecho o no? Pues venga, escribí. Que salga humo del papel. Es lo del conjugado. Venga, esto sería. ¿Quién lo está haciendo rápido? ¿Yo lo hago rápido? Voy lento. Pues dímelo. Voy más lento. Ya estamos. Hace el último. ¿Qué instituto estáis? En el delante. Tengo yo a quitar a los niños el alborán. Entonces, ¿cuánto sería esto? Lo de arriba sería. Cuadrado de este. Que sería x cuadrado menos 2x. Menos cuadrado de x. Que sería x cuadrado. Y abajo queda. Oh, este es chulísimo. Este es precioso. Precioso. Ajá. Te han pillado. Con el carrito del helado. Aquí tienes que tener en cuenta esto. ¿Un tercio? Aquí, ¿cuál es el mayor grado que hay? 2, 3, 3, x. 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 Este tiene el mismo grado que raíz de x cuadrado. Aquí puedo mandar a tomar por culo a este. Porque no tiene grado x. Tiene grado raíz de x. Y esto sería raíz de x cuadrado, que es x, más x. O sea que me queda. ¿Y siempre tienes que poner límites? ¿No? Da igual que ponga... Sí. Igu rail. Sí. Y por siempre del íntesis que lo hacemos también. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No y no.